¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante ¿Cómo aprender a conducir un carro manual en 10 minutos? Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces fácil ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso tutoriales para que ustedes refuercen lo que van a ver en este vídeo Bueno lo primero que ustedes deben de hacer es ingresar obviamente al carro y acomodar su silla señoras y señores obviamente de como ustedes estén acomodados depende mucho la manejada primero que todo deben de quedar a una distancia buena del volante y a una distancia cómoda de los pedales ¿Listo? Nunca manejar así ni nada de eso ¿Cómo lo van a lograr? La muñeca debe de ir sobre el volante Miren muñeca sobre el volante o sea que de espaldar estamos bien Ahora pedales con el pie izquierdo deben de llegar al embrague al fondo ¿Listo? En este momento nos falta un poquito porque tenemos la pierna muy estirada ¿Listo? Ahí ya La idea es que la pierna quede semi flexionada a la hora de hundir el embrague al fondo Y con el pie derecho ponemos nuestro talón en la mitad entre el freno y el acelerador Y simplemente es ir alternando ya sea que evitemos frenar con nuestro pie derecho O evitemos acelerar con nuestro pie derecho también ¿Listo? Acelerar a la derecha, freno a la izquierda con el pie derecho Y en el pedal izquierdo con el pie izquierdo el embrague Con esta palanquita de abajo de la silla Al levantarla podemos ir hacia adelante o hacia atrás Y con la palanca lateral de la silla acomodamos el espaldar Listo, luego de eso nos colocamos el cinturón Y por último acomodamos espejos Con el espejo central tienen que ver todo el vidrio trasero Y con los espejos laterales, disculparán la lluvia un poquito Tienen que ver el carro un 15% y el resto la vía Listo, y más o menos de altura la manija tiene que quedar La manija de la puerta de ustedes Miren ahí se alcanza a ver un pedacito negro de manija Si señores, debe de quedar sobre el borde inferior del espejo Listo, como lo ven aquí en la imagen Miren, aquí está Ahora, el volante ¿Cómo vamos a manejar el volante? Posición 2 a 10, listo O 3 a 9 O sea, van a ganarlo con sus dos manos De manera relajada los brazos Y posición 2 a 10 o 3 a 9 Hablando de la caja de cambios es muy sencillo Primera y segunda quedan al lado izquierdo de la caja Listo, entonces siempre quedan a meter un cambio Embrague al fondo Y se van a meter primera, izquierda y arriba Resulta que los cambios impares quedan arriba Los pares quedan abajo Primera, izquierda por lo que es un cambio pequeño Y arriba por lo que es impar Y ya, teniéndolo en primera, listo Segunda es simplemente bajar Tercera, ya llegan Lo ponen en la mitad de la caja Y lo suben, lo hacen en dos tiempos Cuarta, neutro Y bajan a cuarta Listo, miren Es simplemente ir por el mismo carril Tan y tan Listo, en dos tiempos Y nuevamente neutro Derecha y subo para quinta Listo Muy sencillo Recuerden, los dos cambios más pequeños Quedan a la izquierda Impares arriba Pares abajo Listo Si la tercera y cuarta quedan en la mitad Tercera arriba Cuarta abajo Obviamente como mandamos la caja a la mitad Simplemente con la palma abierta Pasa neutro Y listo Tercera arriba Palma abierta Cuarta abajo Listo Y ya quinta y sexta O bueno, en este caso la sola quinta Va a la derecha Pasa neutro y va a la derecha Listo Derecha y arriba Por lo que es impar Uno, tres y cinco arriba Dos y cuatro abajo Si tiene seis Dos, cuatro, seis abajo Para empezar Señoras y señores Para empezar La primera vez Les recomiendo una callecita Que esté solita Obviamente, bueno Si yo lo estoy pudiendo hacer Lloviendo Yo sé que ustedes lo pueden hacer En un día bonito En un día soleado Listo Bien chévere Y nada Pues con toda la tranquilidad Del mundo Vamos a empezar a conducir Brazos relajados Cero tensión Listo Que conducir Señoras y señores Es como caminar No tienen ningún misterio Conducir un carro Si les pitan Si los apuran Pues de malas Que madruguen los otros No se vayan a dejar estresar Por los pitos De los otros carros Para encender el auto Muy fácil Embraga y freno puestos Primera Listo Cambio de primera Recuerden Izquierda y arriba Close al fondo Y freno puestos Y giramos la llave Hacia el centro del motor Si es con botón Pues hundimos el botón Con clutch y freno oprimido Listo Embraga y freno oprimido Miren Muy sencillo En este caso Como era con llave Giramos la llave Hacia el lado del motor Y listo Quitamos el freno de mano ¿Cómo quitamos un freno de mano? Subimos un poquitico la palanca Hundimos el botón Y ahí si va para abajo Listo Muy sencillo Va Entonces Vamos a arrancarlo Cuando ya estén En cualquier cambio Que no sea neutro Venga yo ¿Cómo hago para que el carro Digamos yo no tenga que estar Con el embrague hundido? La única Para no tener el embrague hundido Y que el carro esté prendido Y quieto Es ponerlo en neutro Lo colocamos en neutro Y ya con eso Podemos soltar el carro Y no pasa nada Si estamos en una bajada O en una subida Toca mantenerle el freno puesto Listo Embrague a la izquierda Freno en la mitad Acelerador a la derecha Listo Recuerden Con el pie derecho Manejamos freno y acelerador Y con el pie izquierdo Manejamos el embrague Listo Entonces Cloche al fondo Primera Siempre que vayamos a meter un cambio Con el cloche al fondo Punto de aceleración O sea Aceleramos Sostenido un poquito Y empezamos a soltar el embrague Ahí Cuando el carro ¿Cómo se suelta el embrague siempre? Despacito Miren Punto de aceleración Saco embrague suave 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 En un momento El empieza a andar Y debemos dejar Los dos sostenidos Acelerador y embrague Unos dos Tres segunditos Ahí ya agarra fuerza el carro Y terminamos de soltar el embrague Suavecito Recuerden Siempre Soltamos el embrague Suavecito Y vamos agarrando Nuestro volante así Listo Y de resto Es que aceleren o frenen Miren Acelero O freno Listo Si me voy a detener Del todo Si me voy a detener Del todo Entonces Ahí si es Freno Y ya cuando me voy a detener Todo Meto el embrague Y termino con el freno Si quiero soltar el embrague Estando quieto Debo poner primero Neutro Listo En el neutro Es la o el único cambio Donde ustedes Pueden dejar el carro Quieto Prendido Si no Se les va a pagar Listo Close al fondo Primera Nuevamente Acelero Sostenido Y ahí si Voy soltando suavemente El embrague Cuando el carro Empieza a andar Le hago una pausa Dejo sostenido el embrague No lo sigo sacando Lo dejo sostenido Y Ahí ya después Lo termino de soltar Más o menos Unos 3 segundos De embrague sostenido Para arrancarlo Nuevamente Última vez Lo vamos a hacer Este ejercicio Cambios Muy sencillo Llego a 15 km por hora Suelto acelerador Embrague al fondo Segunda Suelto embrague Y vuelvo al acero Los cables van en orden De primera Saltamos a segunda De segunda a tercera Esencialmente Y ya Muy sencillo Para andar hacia el frente Miramos al fondo Ah venga Está lloviendo Activa en el limpia brisas Limpia brisas Palanca derecha Listo Lo bajamos Para activar Si queremos más velocidad Pues lo bajamos más Listo Depende el carro Pero siempre la palanca derecha Para el limpia brisas Si se van a cambiar de carril O van a girar Ponemos el direccional El direccional Es la palanquita Izquierda de sus carros Si voy a salir a la derecha Subo el direccional Si voy a la izquierda Bajo el direccional Y lo ponen Antes de girar Listo Antes de hacer Cualquier giro Aquí tenemos el direccional Si queremos Avisar que vamos a la derecha Subimos el direccional Derecha arriba Izquierda abajo Listo Muy sencillo Aquí por ejemplo Vamos a girar a la derecha Sube el direccional Ya lo coloque en neutro Mientras estoy parado En un semáforo Por ejemplo Uno coloca neutro Mientras está parado Ya cambia a verde Cloche al fondo Primera Sostengo el acelerador Un poquito Saco el acelerador Embrague suave Pausa Uno Dos Tres Segundos Termino de soltar el embrague Porque si no el carro Se nos Apaga Listo Y listo De resto Los cambios Cada 15 kilómetros Pobra Llego a 15 Cloche al fondo Segunda Vuelvo al acelerador Vuelvo al acelerador Siempre que Mientras meten el embrague Sueltan el acelerador Listo Listo 30 Suelto acelerador Cloche al fondo Tercera Y así sucesivamente Cuarta Entraría a 45 Y quinta A 60 Tomas Listo Muy sencillo Señora y señores Si yo quiero reducir Un cambio Entonces digamos Para reducir Vamos en tercera Si ustedes quieren reducir A segunda Fácilmente Freno Para ir a Para tener que meter Segunda Tienen que meter Ir a 20 o menos O sea ahí Cloche al fondo Izquierda y bajo Y listo Quiero reducir a primera Es para casos En los cuales ustedes Vayan a menos de 10 kilómetros Por hora O sea ahí Cloche al fondo Primera Suelto el embrague suave Y acelero Listo Eso es Para reducir De 10 en 10 Para aumentar De 15 en 15 Bueno listo Y si nos queremos Estacionar Nos orillamos Sencillo Cloche al fondo Freno Mantengo ahí Un momento La llave Si prendemos El carro hacia adelante Lo apagamos Hacia atrás Listo Y dejamos El cambio de primera Activamos el freno de mano Sin hundir el botoncito Freno de mano Y listo Y ya una vez El carro apagado En primera Y con freno de mano Le pueden soltar Los pedales relajados Y ya Recuerden Como hago para ir recto En la vía Sin torcerme Muy fácil Vamos mirando al fondo Por la mitad De nuestro carril Al fondo No el capo del carro Sino al fondo Señores Listo Tan 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 Toda la cosa Vamos mirando al fondo Ustedes van proyectando Su ruta Allá Por la mitad De mi carril Derecho al fondo Más o menos Mirando unos 50 70 metros De profundidad Listo Hacia el piso Pero al fondo Al piso Listo Quiero cambiarme Al carril izquierdo Pongo el direccional Miro el espejo No viene nadie Me cambio Al carril de la izquierda Y voy mirando Por el fondo Para dar una curva Vamos mirando Hacia allá Vamos mirando El vértice El vértice De la curva Salimos Y miramos al fondo Y miren que el volante Se va enderezando Solo al final La llevamos un poquito Y listo Y miramos al fondo Aquí se ven las líneas Más o menos Miramos al fondo Al fondo Al fondo Me quiero cambiar de carril Viene una ambulancia Por este espejo Listo Se cambió la ambulancia Acelero yo Y entre al otro carril Y sigo mirando Al fondo Listo Con mis manos Agarradas en posición 2 a 10 Listo Mirando siempre al fondo Como va la vía Mirar eso Mirar el carro adelante Que le sirve como un punto de referencia Si no hay carro adelante Miran su vía Al fondo Por su carril Y hacia derecho o izquierdo Al fondo Hacia el piso Por ahí a 70 metros Listo Ya sea Si es el derecho Miran por su derecha Al fondo Y si es el izquierdo Miran por su izquierda Al fondo Miren en este caso Hay una línea Que estoy trazando Con mi brazo perfecta Coincide con la camioneta blanca Que es por el lado De izquierda Pero si ustedes miraran Al fondo Si no estuviera esa camioneta Serviría hartísimo Porque miren Que proyecta totalmente Al fondo de la vía Desde donde estamos sentados No es necesario Que se vean En la mitad del carro Ni nada Ascuadas raras Y bueno gente linda Recuerden Siempre La clave de esto Es estar tranquilos Relajados Serenos No es tan difícil Es solamente Operar dos pedales Freno y acelerador Sentido común El embrague Para arrancar el carro O para meter cambios Listo Los cambios Se meten Ascendente Cada 15 kilómetros por hora Descendente Cada 10 kilómetros por hora Y Bueno Muy sencillo Miramos al fondo El volante Posición 3 a 9 O 2 a 10 Y mirando siempre Al fondo Por la mitad del carril En el que queremos ir No distraerse a los lados Porque claro Si se distrae a los lados La dirección se les varía Listo Porque los ojos dirigen al cuerpo Recuerden usar sus direccionales Sus espejos Y pues Lo del freno de mano Para estacionarse O para salir También Cuando ustedes arrancan Necesitan quitar el freno de mano Listo Si los otros conductores Tienen afán Nada Ustedes como si nada Tranquilos Full paciencia Full tranquilidad Y que les valga madre Lo que los demás piensen Por la velocidad A la que ustedes van Lo importante es que ustedes van A la velocidad En la cual ustedes sientan seguros Y esto es de practicar señores Practicar mucho Los cambios La salida con el embrague Las frenadas Espero haberlos ayudado Y haberles aportado en algo Para los que quieran Mis claves presenciales Se están dictando Pero únicamente Es información por Instagram Listo Me contactan como Arroba Vicentico Raya El piso B13 En Instagram Listo Aquí se los dejo Pues para que vayan Y me busquen Los que quieran Clases prácticas Para los que no les respondo Es muy común Que no les responda Porque Yo pues Soy una persona Que ando ocupada Tengo que grabar Hacer otras cosas Entonces No No es muy común Que les responda Si Entonces Para los que no les respondió Si usted no le respondió O Usted vive en otra ciudad Entonces Muy sencillo Le tengo mi curso Virtual en línea Señoras y señores Es un curso en Patreon Que es Patreon Patreon es una Plataforma virtual De videos Donde yo subí Mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Para que refuercen Lo aprendió en esta clase Listo Aquí abajo Como comentario destacado Ya así en Facebook O en YouTube Les dejo El link Para que vayan Logén Y se inscriban ¿Listo? Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau